La Pobreza Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo Yo quiero abrir los brazos Al hermano que está lejos Y decirle con firmeza Que lo vamos a lograr Aquí no cabe el odio Aquí no caben divisiones De colores ni de clases Venezuela somos todos Vamos sin miedo Por una familia unida Por Venezuela Nuestra tierra Nuestra única opción Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todos Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo viene Pronto y yo Hasta el final voy yo Por la libertad voy yo Por la libertad voy yo Tantos años de lucha Tanto tiempo esperando Aquí no hay vuelta atrás No podemos quedarnos No podemos quedarnos con los brazos cruzados Esto es hasta el final Abre los ojos Es hora de la luz La que vence a las tinieblas Y unidos Vamos sin miedo Vamos sin miedo Por una familia unida Por Venezuela Nuestra tierra Nuestra única opción Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todo Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo viene Pronto y yo Venezuela siempre unida En contra de adversidades Despertemos conciencia La libertad es la clave Construir un buen futuro En tu mano está la llave Yo voy con María Corina Porque ella es la clave Vamos sin miedo Unidos Vamos todos con orgullo Vamos todos con valor Orden, plata y familia Desarrollo para todos Yo voy con María Corina Un comienzo nuevo Viene pronto y yo Vamos todos con orgullo Oh, eh, oh Orden, plata y familia Oh, eh, oh Yo voy con María Corina Oh, eh, oh Por Venezuela Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo Yo voy hasta el final Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo Hasta el final voy yo